Con la finalidad de brindar un hogar temporal a las personas que no lo poseen, se instaló en una de las naves del Complejo Ferial un albergue el cual fue posible con la suma de voluntades de varias instituciones de la localidad. Es un albergue temporal en el que estamos participando muchas instituciones encabezadas por el MIES. Este es solamente para las personas indigentes que pasan en las calles, vemos que pernotan bajo los puentes, vemos que están sentados en las bancas de los parques, para las personas que no tienen hogar. El municipio de Loja, a través del Casmul, también se ha sumado a esta iniciativa. Nosotros estamos colaborando con 50 colchones, con almohadas, porque gestión de riesgos prestó las 50 camas para pasar esta cosa tan trágica que nos lleva en este momento. Esperamos con esto ayudar a las personas que no tienen en dónde pasar las noches. Al estar ellos protegidos, protegemos al resto de la comunidad de Loja, que también es nuestra mayor preocupación que no se propague el virus. Si bien es cierto, en este último tiempo es muy popular la frase quédate en casa. Por esa razón se están realizando estas actividades para que muchas personas tengan un lugar en donde descansar. Con cámaras de Patricio Bellano, reportó para Canal Sur, Gillo Benavides.